El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Saludos moteros. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy el invitado, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, nuestro amigo, el general Nelson Ramírez. General, bienvenido. Buenas noches. José, muy buenas noches. Un saludo especial a toda la audiencia de Impacto. General, lo hemos invitado porque queremos conocer, desde que llegó Nelson Ramírez como comandante de la Policía Metropolitana, ¿Qué ha hecho? ¿Qué resultados ha obtenido? No solamente en la parte operativa contra la delincuencia, contra el delito, sino también en contra de las bandas armadas, de los grupos ilegales. Y también en la parte social, en nuestra muy querida ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana. Bueno, José, pues primero que todo agradecerle esta invitación que me hace para exponer todo lo que hemos venido desarrollando durante estos dos años de gestión al frente del comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Bueno, pues una vez llegamos a la ciudad, a mi tierra, a su tierra, usted es el oriente de... Así es. Pues eso fue un gran honor para mí haber venido como comandante y a dirigir todo el tema de la seguridad ciudadana en mi ciudad, en esta ciudad que me vio nacer, que me formó donde... ¿Usted es bumangués, bumangués? Bumangués. ¿O florideño? Criado en Florida Blanca también. Ah, criado en Florida, sí señor. Entonces, creo que me honraron con esa designación de ese cargo y pues vine a trabajar con más entusiasmo, con más amor, con más pasión y pues a dejar todo ese conocimiento que he tenido durante más de 30 años de servicio a la Policía Nacional, al país y venir a construir mejores condiciones de seguridad para Bucaramanga, para los municipios que hacen parte de la área metropolitana y ayudar también en ese desarrollo y esa evolución que ha tenido nuestra ciudad, el departamento, en el tema económico. Entonces, creo que ha sido bien interesante y vivir toda esta experiencia en estos dos años. Y fijarme en unas metas y unos retos en el momento en que llegué aquí a Bucaramanga y los primeros retos fue bajar índices de criminalidad, mejorar los resultados contra las diferentes organizaciones de crimen que existen en la ciudad y el área metropolitana, afectar esas estructuras que afectan a los niños, a los adolescentes, especialmente las dedicadas al tráfico local de superfacientes, las diferentes estructuras que delinquen, especialmente en el hurto, en sus diferentes modalidades que son de los servicios que se presentan en Bucaramanga y su área metropolitana. Y también trabajar todo lo relacionado con el acercamiento, la proximidad con la comunidad, con la sociedad, hacer esfuerzos articulados, coordinados, con autoridades, con las diferentes instituciones que tienen, bajo su responsabilidad también, temas de seguridad. Y con la comunidad que finalmente es la que se ve afectada. Hicimos también un trabajo importante de desarrollo de programas comunitarios, que realmente pues más adelante vamos mostrando todos estos resultados que se han dado, que creo y considero que son bien importantes. Bueno, de eso precisamente vamos a hablar, palabras más palabras menos, el general hizo un resumen total de lo que vamos a mostrarles. Entonces, mostrémosle ya la primera parte, lo que es la introducción, desde que el general Nelson Ramírez llegó al comando de esta institución con sedes Bucaramanga. Haga el juego de cámaras. Un balance positivo en la seguridad de Bucaramanga y su área metropolitana presenta la Policía Nacional en esta región del país, donde más de 3.653 policías profesionales y capacitados desarrollan el nuevo servicio policial denominado Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con el fin de mantener la convivencia y seguridad ciudadana, demostrando que el trabajo continuo entre la policía y comunidad garantiza la tranquilidad de nuestros ciudadanos. De acuerdo con las estadísticas suministradas por el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los resultados alcanzados en materia de seguridad ciudadana durante la gestión del comando adelantada por el señor Brigadier General Nelson Ramírez Suárez se ha permitido que los policiales bajo su mando presenten los siguientes resultados operativos durante lo ocurrido del año 2015 así. Reducción del 14% en los homicidios comparado con el mismo periodo del año 2014 y la reducción del 10% en lesiones personales. Lo anterior obedece a las acertadas estrategias de seguridad y convivencia ciudadana adelantadas por la Policía Nacional. De igual forma se logró incautar 526 armas de fuego y 69.434 armas blancas, de las cuales presuntamente se habrían cometido delitos que atentaron contra la vida e integridad de los santandereanos. En el hurto a usuario del sistema financiero se logró una reducción del 39%, el cual era una de las principales problemáticas que se presentaron durante el año inmediatamente. En Bucaramanga dos asaltantes intentaron hurtar un banco con máscaras de Halloween y armas de fuego falsas. Un cliente reaccionó y frustró el robo. Con estas máscaras y armas falsas un hombre y una mujer pretendían asaltar una entidad bancaria en el sur de Bucaramanga, pero gracias a la reacción de uno de los clientes el asalto fue frustrado. Me puse a detallarle el arma cuando le apuntaba el cajero y ya cuando identifique que el arma no era de verdad, dije listo, aquí toca esperarlos cuando vayan saliendo. Según las autoridades, los presuntos delincuentes iban a robar más de 3 millones de pesos que quedaron esparcidos por todo el lugar. Gracias al llamado de un ciudadano y a la obturación oportuna de un funcionario del banco de la alarma, se logra la captura de dos personas, un hombre y una mujer de 20 años, quienes pretendían hurtar un banco en ese sector de la ciudad. La patria de Cuarante logra reaccionar y llega en 60 segundos. Los delincuentes serán judicializados por hurto agravado en Bucaramanga, Alejandra Sandoval Sarmiento. Bueno, eso no lo decimos nosotros, no lo está diciendo José Velásquez, lo están comentando directamente los resultados de la Policía Nacional, los medios de comunicación, en este caso un canal nacional de noticias como Noticias Caracol y nuestra amiga Alejandra del canal Caracol, la corresponsal. General, ¿qué satisfacción tiene para usted el hecho de que desde su comando, desde 2014, ¿qué fecha fue que llegó, General? Que el 20 de diciembre del 2013. 20 de diciembre, o sea, usted ya cumplió prácticamente, va a cumplir dos años. Voy a cumplir dos años. Como comandante de la Policía Metropolitana. La satisfacción por haber encontrado toda esa bendición de lograr darle más tranquilidad y lo que decía en el resumen, bajarle al delito, a los homicidios, bajarle también a tantas cosas malas que le suceden o que no suceden a los habitantes del área metropolitana. Bueno, pues, ese fue uno de los primeros propósitos, especialmente en ese indicador que es universal, donde se mide la seguridad en ciudades, en países, en departamentos, en el caso de Colombia, es la reducción de los homicidios. Bucaramanga y Suérez Metropolitana y Santander tienen, hay un número, una tasa del 16, 16 homicidios por 100 mil habitantes que estaban en el 2013. En el 2014 nos propusimos reducir esa tasa y los homicidios y logramos tener una tasa de 15, una reducción importante, son de dos maneras... Claro, es significativa. Es significativa. Teniendo en cuenta que la media nacional está en 19 aproximadamente. Es altísimo. Entonces está por debajo de la media nacional. Y en este año, que ha sido un propósito que creo que ha sido unos resultados bien interesantes, obviamente aquí influyen muchas acciones policiales, trabajo con las autoridades, con las alcaldías, con la comunidad precisamente para prevenir los homicidios. A pesar de que la cuestión de las normas no están bien hechas, ¿no? La ley, a veces uno dice, bueno, ¿para qué se mata tanto un policía capturando a un bandido? Se sabe que asesinó a una persona, no fue cogido en flagrancia, pero la comunidad le dice, y sin embargo ustedes lo capturan por darle satisfacción a la comunidad, pero de una vez el juez de control de garantías dice, no, lo mandamos para la casa. Sigue vinculado a la investigación, pero lo mandamos para la casa. ¿Eso no decepciona a veces, general? Pues para nosotros no es decepción, pues consideramos que las autoridades, las autoridades judiciales tienen sus doctrinas, sus criterios y pues cada juez independiente de tomar sus decisiones y las respetamos. Nosotros continuamos trabajando con el mismo entusiasmo, con ese compromiso y seguimos pues capturando. Usted me dijo que logró bajar los homicidios de 2013 a 2014. Y de 2014 hasta esta fecha, ¿cómo vamos, general? Tenemos una tasa del 13, aproximadamente 2, 13, 12, esperamos poderla continuar así. Hoy bajó bastante, o sea, bajó cuatro puntos aproximadamente. Son cuatro puntos que esperamos que este diciembre estamos tratando de controlarlo, estamos sacando unos planes los fines de semana, que es cuando más se presenta el homicidio, por diferentes circunstancias, pero una de las mayores circunstancias por las cuales se presenta el homicidio en Santander, en Bucaramanga y su área metropolitana, es como consecuencia del alto consumo de licor, las riñas que finalmente terminan en enfrentamientos con armas blancas, con armas de fuego, que pues arrojan obviamente personas lesionadas y pues lo más triste, los homicidios. Muchas personas han muerto por esa intolerancia, por la falta de cultura y de saber resolver esos problemas personales, que pues finalmente terminan en tragedia. Hay otras de las causas que se nos ha presentado este año también, y que es el enfrentamiento entre bandas delincuenciales, presidenciales dedicadas al tráfico local de superfacientes, especialmente hacia el norte de la ciudad, donde también venimos desarrollando un trabajo coordinado con la fiscalía para lograr la desarticulación de esas organizaciones que se dedican al tráfico local de superfacientes, que es también uno de los principales generadores de violencia que puede existir en una ciudad. General, el general Nelson Ramírez, pues ha tenido como todos los sociales humanos, tenemos altas y tenemos bajas, tenemos satisfacciones y también tenemos a veces desesperaciones, general, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción en estos dos años como comandante en el área metropolitana? Pues son muchas, yo creo que una no es suficiente, son muchas las satisfacciones, y como lo dije al inicio del programa, primero mi mayor satisfacción es poder dirigir y ser el comandante de la ciudad que me vio nacer, esa creo que ha sido para mí el principal honor. Y esperamos que vuelva, ¿no? Esperamos que vuelva, sí, claro. Pero ya le he graduado director general de la policía. Bueno, eso solo Dios lo sabe. Amén. Y pues obviamente, a ver, esos resultados del homicidio son bien importantes porque es salvar vidas. Cierto. Salvar vidas que es el trabajo... Evitar dolores a las familias. Evitar dolores es el trabajo que más nos satisface, poder salvarle la vida a una persona, proteger los bienes, proteger la honra de todos los ciudadanos y esa es nuestra principal satisfacción. A ver, una decepción general, algo que... o no decepción, sino algo que el general Nelson Ramírez, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, no haya podido realizar a pesar de que se lo propuso como meta o algo parecido, general. Bueno, yo creo que la... no decepción, sino diría yo como frustración a veces, porque a veces se siente uno impotente ante algunas situaciones. Es el poder desarrollar una política o un programa contundente para la prevención a la drogadicción. Seguro que sí. Yo creo que ese es el principal... uno de los principales objetivos que debemos tener. Toda la sociedad debemos tener un frente común para poder buscar estrategias, acciones, programas, políticas que finalmente terminen en cómo prevenir que los niños, las niñas o los adolescentes vayan a terminar consumiendo drogadicción. Pero a eso no le echamos la culpa a usted, general, porque no nos frustra de todas maneras, como decir una frustración o una decepción, porque es que entendemos, y ustedes lo saben, que aquí no solo bolillo, sino que aquí tiene que ver mucho la mano de la alcaldía, tiene que ver mucho la mano de los empresarios santandereanos, tiene que ver la mano de todos los actores, porque todos los días uno ve niñitos. Mijito, ¿usted qué hace? Por lo menos el papá en mayoría me impresionó que diga. ¿Usted qué hace? Dijo, no, yo nada. El peladito de ocho años fumando bazooka. ¿Por qué razón está fumando usted, papito? No, porque es que como mi mamá me deja agotado, ¿por qué? ¿Cómo así que es su mamá? No, es que el papá con el que vive mi mamá no es mi papá. Y mi otro hermano no es todo hermano completo, sino es medio hermano mío. Y mi mamá no está, mi mamá trabaja en un prostíbulo, ¿cómo así? Y su papá, no, mi papá sale a robar. Entonces, general, son cuatro o cinco niños de una familia, que esos niños desde muy pequeños están aprendiendo al bici, y están aprendiendo malas mañas para en el día de mañana ser los grandes atracadores, los grandes delincuentes que nos dan en la sociedad duro. Sí, pues desafortunadamente tenemos la situación en lo que usted acaba de exponer, siempre lo encontramos en los barrios populares, en aquellas invasiones, en asentamientos humanos. Y pero realmente eso deja tristeza y como ganas de hacer más cosas, y poder como que tener algunos instrumentos para poder llegar y satisfacer esas necesidades que tienen esos niños, o cómo poder suplir esa falta de afecto, que finalmente termina en eso. La falta de afecto termina en que los niños, los adolescentes terminen integrándose a un parche, y en el parche pues empezar a consumir droga. Seguro. Porque finalmente termina en eso. Sí. Entonces, aquí creo que debemos hacer todo un frente común entre toda la sociedad, entre las autoridades, para poder buscar unos mecanismos, como lo dije anteriormente, o unas políticas y unos programas que finalmente lleven a empezar a generar una cultura de no a la droga, porque realmente hace falta eso. Y para poder llegar allá tenemos que satisfacer muchas necesidades que tienen esos niños. Pero a nosotros nos causó mucha satisfacción el hecho de que el general Nelson Ramírez, con sus hombres oficiales, policías, patrulleros, en fin, hicieron cosas importantes en el sentido de que lograron darle duro a la delincuencia a pesar de todo, a pesar de que hay mucho irrespeto a la autoridad. Pero fueron resultados muy positivos contra el contrabando, contra la banda del microtráfico, contra el robo de vehículos. Por eso, miremos qué otras acciones logró Nelson Ramírez, como comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Noticias Caracol. Dentro de las actividades operativas adelantadas para contrarrestar la comisión de los delitos de mayor ocurrencia en el área metropolitana, como son las lesiones personales, el hurto y el homicidio, entre otras conductas delictivas, se han capturado a 10.118 personas en flagrancia, 969 por orden judicial. En materia de automotores, se han recuperado 229 vehículos y motocicletas que habían sido hurtadas. Asimismo, se ha logrado la incautación y recuperación de 31.350 millones de pesos en mercancías. La policía le dio un duro golpe a las organizaciones dedicadas al contrabando. Oscar Gerardo Hernández nos tiene mucha más información. ¿Qué fue lo que encontraron las autoridades? Oscar. Hola, Juan Diego, de nuevo, pues miren, este es parte de los resultados que se obtuvieron luego de estos operativos que se llevaron a cabo en el centro comercial San Andresito Centro, aquí en Bucaramanga. Se incautó más del 50% de los 2.000 millones de pesos incautados fueron del licor de contrabando. En estos momentos, pues, nos están enseñando prácticamente cada uno de los resultados. También se incautó leche en polvo que las personas se adulteraban con maicena y posteriormente la vendían, ropa, lociones y todo lo que se tenía, pues, prácticamente allí en este centro comercial, pues, estaba, según las autoridades, siendo licor adulterado. A esta hora nos acompaña el general Nelson Ramírez, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. General, muy buenos días. Y es un golpe prácticamente a la mafia del contrabando en Bucaramanga. Muy buenos días. Sí, efectivamente, este es un procedimiento que se realiza en coordinación con la DIAN, la Policía Fiscal Odanera y la Policía Metropolitana Bucaramanga, donde se logran intervenir nueve locales comerciales del centro comercial San Andresito Centro y de igual manera nueve bodegas en las cuales encontramos todo este licor adulterado, que son 1.050 botellas y de igual manera una gran cantidad de licor y de cigarrillos y leche de tarro de contrabando. General, por ejemplo, el licor, ¿cómo lo hacían? Porque es que vimos que viene hasta estampillada. Sí, encontramos también una gran cantidad de estampillas que no solamente lo colocaban en las botellas de licor de contrabando, sino también en licor adulterado que pone en riesgo la vida de integridad de las personas. Bueno, la idea entonces, la recomendación, darlo o comprarlo más bien en partes seguras, en sitios reconocidos. Sí, la recomendación a los ciudadanos para quienes compran este tipo de licor, lo adquieran en los estabilimientos legalmente establecidos, en las licoreras, en los mercados, que es donde realmente vienen estampillados legalmente. Bueno, las autoridades también han dicho que parte de todo este licor se tenía previsto vender en las ferias de Bucaramanga que comienzan en el próximo mes de septiembre, pero que con anterioridad, estas personas que adulteran y que realizan el contrabando del licor, pues lo iban a comercializar en estas festividades. Bueno, eso es lo que dicen los medios nacionales. ¿A usted le satisface por lo menos ya llegar a su casa y ver noticias de que estamos destacando en los medios nacionales todo lo que hizo el general Nelson Ramírez y la policía metropolitana de Bucaramanga a favor de la comunidad? Sí, claro, es una gran satisfacción ver esos importantes resultados que van en beneficio de la sociedad, de la comunidad y que finalmente, pues, se afectan las estructuras delincuenciales, se ponen en buen recaudo todos esos delincuentes y, pues, se limpian las calles de tanto delincuente que se pueden encontrar y, pues, también con esto, con estos operativos, pues, se busca también que haya una mayor percepción de seguridad ciudadana, que la gente se sienta más segura y que pueda salir tranquila a las calles, pueda salir a sus fiestas, pueda salir y repartir en familia a los parques, a los campos deportivos, en total tranquilidad. General, hay una cuestión que me gusta mucho de esta nota que acabamos de pasar, es en el sentido de que se dio duro el contrabando, pero nosotros queríamos ver cosas más duras contra el contrabando, porque aquí en Bucaramanga, en la zona de los paisas, hay un todo un edificio donde hay contrabando en las cuatro pisos y en el sótano. En los alrededores de San Andresito hay edificios completos con contrabando general. Entonces, y fuera contrabando de juguetería, de otras cosas que nosotros no produzcamos aquí en Santander, pues, digo, bueno, pase y vale, pero en general, es contrabando de ropa, es contrabando de zapatos, cosas que le están quitando la posibilidad a una madre cabeza de familia que se mete en un programa social de la alcaldía porque es una madre cabeza de hogar que no tiene posibilidad de conseguir empleo y tiene cuatro o cinco chinos. Trabaja desde su casa con una maquinita haciendo una camisa. Hacer la camisa con todos los insumos, el tiempo de ella, los servicios que tiene que pagar, le vale hacerla 20, 30 mil pesos y resulta que en la calle encuentra una camisa de 10 mil pesos de contrabando. O un fabricante de calzado se mata, duro, produciendo un par de zapatos que a él a precio de costo le sale 20 mil pesos para venderlos por la que una persona lo compre en la calle en 40, 60 o 100 mil pesos, pero los venden a 10 mil pesos o 20 mil pesos en general. ¿No cree que le hace falta más y prométame que va a intensificar por lo menos los operativos? Prometa, y no a mí, sino a los trabajadores, a la gente que quiere empleo, que quiere tener dinerito en este fin de año para comprar sus regalitos y su estreno, de que le va a dar más duro el contrabando porque estamos mamados de que aquí se acaba la pequeña empresa y la FAMI empresa. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tiene Santander por la frontera. Sí, señor. Y para eso en Bucaramanga tenemos destacado una unidad, una división de la Policía Fiscal Adanera y también de la DIAN. Ellos han venido desarrollando algunas operaciones importantes contra el contrabando. Obviamente faltan muchísimas más. Faltan bastantes. Creo que quedamos cortos en afectaciones, estructuras, más capturas, en desarticulación de organizaciones. Se han hecho muchas aprehensiones. Sí, hay que reconocer lo que sí. Hay muchas aprehensiones, pero realmente es necesario revisar la estrategia y adelantar procesos operacionales en coordinación con la Fiscalía para lograr la desarticulación de estas organizaciones que se dedican al contrabando, que también, como usted bien lo dice, afectan de una manera bien importante y que impacta la economía y el trabajo informal y todo lo que conlleva la generación de trabajo por causa de este contrabando que realmente... El ingreso familiar general hay que ayudarle a cuidar para que la gente... Hay gente que no tiene, por lo menos yo tengo una amiga, cabeza de hogar, con tres niños. La dejó el marido, un irresponsable. Me gustaría darle el nombre de un sinvergüenza de esos para que aprenda a ser varón, pero no. Con tres niños. Ella hizo un cursito en el SENA. No sabía hacer nada porque dependía, el marido no la dejaba trabajar. Cuando se separó quedó en la puta del calle. Aprendió a través del SENA en un curso a fabricar lencería, o sea, cuquitos de dama, interiores de hombre, interiores de niño, pijamitas. Y resulta que fabricaba y no vendía porque lo que llegaba de contrabando era más barato, lo chino. Entonces acabó y esa mujer anda desesperada porque tiene ganas de trabajar, no quiere... O sea, hay muchas ofertas de prostitución que le ha hecho para que saque a sus hijos adelante porque es una mujer muy hermosa, pero ella no. Dice, no, yo con lo que Dios me dé y con lo que Dios no me ha faltado, pero yo quisiera tener más para darle más a mis hijos, dice ella. Entonces, en ese sentido sí. Mire, si usted quiere aprender una buena carrera, si usted quiere aprender criminalística, emplearse ya sea en la policía, en la fiscalía, en el ejército, cualquier institución del Estado, aprenda criminalística. ¿En dónde? En la Fundación de Militarios Retirados Fundamental. Ellos son los especialistas en darles a ustedes la oportunidad de que se formen como técnicos especializados en criminalística para que puedan obtener ingresos y estén mejor cada día. Pero el semestre le vale nada más que 800 mil pesos y si usted no tiene toda la plata, paga 200 mil pesos cada mes y allí hasta que logre terminar el curso en la carrera técnica, como técnico para que pueda ingresar a la Policía Nacional, a la Fiscalía o al Ejército o cualquier otra entidad del Estado. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Bueno, seguimos el impacto. Saludo motero para todos nuestros televidentes. Al general se le tocaba ya le hacer el saludo a motero. Dos al pecho y uno arriba, pero bueno, el general saludo de otra forma porque saludo militar. Al general Zapata y no lo hace, lo pusimos a hacer aquí la semana pasada, el saludo motero. Pero general, vamos a mostrarle a la gente algo que le gusta a usted, que es que la gente se sienta segura porque a mí me molesta tener un fumadero, que algún marihuanero se ponga a fumar frente a mi casa. Pero yo no puedo porque me meto en un lío. Mucha gente se da cuenta de que hay ollas del vicio. Algunos denuncian, otros se quedan callados, vienen acobardados por el miedo. Otros les da miedo y perdónenme lo que le voy a decir, pero es lo que la percepción de la gente, que es que los policías de pronto reciben mordida del distribuidor de droga y entonces por eso es que no denuncian, porque hay policía y hay corrupción también. General, vamos a mostrarle lo de la captura de Alias Pichi y enseguida hablamos con usted. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Se han desarticulado 83 organizaciones delincuenciales integradas por 397 personas dedicadas al homicidio, el tráfico local de estupefacientes, el hurto a personas, residencias, comercio y celulares, así como la extorsión, secuestro, delitos informáticos, entre otros. Teniendo en cuenta que el tráfico local de estupefacientes es la mayor problemática que presenta el área metropolitana, se han desarticulado 21 organizaciones delincuenciales, donde se han capturado a 166 personas. La incautación de 5.967.7 kilogramos de sustancias estupefacientes que se encontraban listas para ser expendidas, 7 armas de fuego y 8.252.500 pesos, 2.861 pastillas sintéticas. Asimismo, se han recuperado parques y entornos educativos que venían siendo afectados por bandas delincuenciales y hoy ha sido expendido. Después de seis meses de investigación, autoridades de Bucaramanga desarticularon dos bandas dedicadas al microtráfico. Estos grupos delincuenciales representaban casi el 50% del expendio de drogas en el norte de la ciudad. Además, tenían injerencia en varios colegios. Autoridades en Santander capturaron en las últimas horas a un hombre señalado de manejar el tráfico de drogas ilegales en el oriente del país. Oscar Gerardo Orández nos tiene detalles de este presunto delincuente. ¿Y cuál es su prontuario? Oscar Gerardo. Hola, Juan Diego. Pues se trata de Alías Pichi. Él fue capturado luego de operativos que realizaron las autoridades en el municipio de Florida Blanca. De acuerdo con la información que nos han entregado, esta persona era quien manejaba el negocio del narcotráfico en esta zona del país. Dicen la policía que también era buscado por la Interpol y que se escondía incluso en Venezuela cuando realizaban los operativos para tratar de capturar a las personas de la banda delincuencial que él dirigía. En 2006, 18 de estos integrantes fueron capturados. El pasado mes de septiembre fue capturada su compañera sentimental y en las últimas horas cayó este hombre que ya fue pues llevado a la capital de la república que están mirando si analizan todo el proceso de extradición. Precisamente sobre este tema habló en las últimas horas el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, el general Nelson Ramírez. Se logra la captura de este sujeto, quien tenía circular azul por parte de Interpol y también aparecía en los diferentes carteles del país y del área metropolitana de Bucaramanga como un importante delincuente en el cual se pagaban algunas recompensas por su partido. Bueno, es un logro muy importante que usted le dio a la ciudad general y especialmente a la gente del norte de Bucaramanga porque estaban bastante, bastante incómodos que había sicariatos, que se peleaban, que se mataban, que se daban cuchillo, que mataban añaritos. Es una cosa terrible esa de las lo de Alias Pitch y Neblarios San Rafael, ¿no, general? Sí, es un importante golpe que se le dio a las estructuras que se dedican al tráfico local de pacientes. Es un proceso que inició desde el año 2006, que se desarticuló toda la organización, pero finalmente faltaban su esposa y Alias Pitch, que este año pues se logró la captura primero a la esposa y en los últimos días a Alias Pitch, quien dirigía esta organización delictiva. Este año se han afectado muchísimas organizaciones dedicadas al tráfico local de pacientes. Los Hernández, ¿no? Otra banda grande. Los Hernández, El Cocá, Los Pamploneses. Sí, 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 sí. Son organizaciones que tienen una injerencia en el área metropolitana y que se dedican a ese tráfico local de pacientes y que son los, como lo dije al inicio del programa, son los principales generadores de violencia porque los consumidores, como no trabajan, para poder conseguir dinero para ir a comprar, pues tienen que ir a abortar, a robar. Entonces eso, por eso lo decimos que es un generador de violencia. El año pasado logramos la desarticulación de 17 organizaciones dedicadas al tráfico local de pacientes. Pero este año le dio más duro a usted que más que 17, me imagino, porque fueron más grandes. Ya vamos cerca a las 20. En total, las organizaciones que hemos desarticulado este año van 71. El año pasado desarticulamos 48. ¿A qué se debe eso, general? A un importante trabajo articulado con la Fiscalía. Aquí hay que reconocer el trabajo de articulación. ¿Y la comunidad ha denunciado más? También, también muchísimo. La comunidad nos llama, nos dan papelitos, nos dan información a través de teléfono, a través de correo, a veces de manera personal y obviamente pues guardando la reserva de información. O sea, que han confiado en la policía. ¿Cómo? ¿Han confiado más en la policía? Sí, bastante. Bastante le daba miedo del océano. Bastante, no. De verdad que una felicitación a todos los bumangueses y a todos los ciudadanos residentes de la área metropolitana porque realmente nos han ayudado muchísimo para poder tener estos resultados importantes. Ellos son protagonistas también de estos buenos resultados que hemos tenido contra la delincuencia. Esos logros que nos permite tanto la policía y la Fiscalía, porque aquí también hay que hacer el reconocimiento a la Fiscalía. Sí, sí, es cierto. La Fiscalía también hace un papel importante para poder darnos, para poder dar estos resultados. Y que se cojan a los tipos y no los suelen. Claro, porque finalmente ellos amenazan todo el proceso de la judicialización para la expedición de órdenes de captura ante lo que finalmente nos lo entregan los jueces. Sí, es cierto. Entonces, el reconocimiento a la Fiscalía, reconocimiento a la comunidad y pues que sigamos trabajando en equipo en esa articulación de esfuerzos, de capacidades y de compromiso que finalmente lo que nos dan son estos importantes resultados para la ciudad. Y a sus policías, porque ya poco policía, corrupto se ve, ya poco delincuente, uniformado de verde, ¿no? Lo dije en un reconocimiento que me hiciera la Cámara de Comercio, perdón, la FENALCO. 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 FENALCO me hizo un reconocimiento. Ese reconocimiento se lo veo a los 3.600 hombres y mujeres que tengo bajo mi responsabilidad. Ellos son los protagonistas también importantes y principales de todos estos logros que tiene la policía metropolitana Bucaramanga. A ellos son los que debemos darle las gracias. Aprovecho estas cámaras para enviarles un saludo de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento por ese compromiso, por ese profesionalismo y por esa entrega que han demostrado y que me demostraron durante estos dos años. Seguro que sí. Por eso, General, de verdad que la ciudadanía está más contenta y más satisfacción. Una pausa. Y cuando regresemos, el señor General Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, le va a seguir hablando y le vamos a seguir mostrando lo que dicen los noticieros nacionales y locales sobre las capturas de delincuentes, de extorsionistas, que desde las cárceles, cuando roban motos, cuando roban cualquier otro vehículo que piden rescate. Muchas cosas más las tenemos aquí en Impacto. Ya regresamos. Saludos moteros. Ahora en Cañaveral. Carbón y Leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576. 6183871. Carbón y Leña Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su ruin personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Pizzería Goyo. Pizzería Goyo. Pizzería Goyo. Fundamir. Pizzería Goyo. Pizzería Goyo. Pizzería Goyo. Pizzería Goyo. Pizzería Goyo. Los perros de fleteros que tienen azotada el área Metropolitana. Ahora, en diciembre me imagino que están ahora más peligrosas, ¿no? Pero, vamos a mirar qué ha hecho el General Nelson Ramírez en estos dos años al frente de la... Esta estrategia implementada por el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga permitió acercamientos con la comunidad a través de nuestro programa Bandera, El plan de Choque, logrando posicionar la Metropolitana de Bucaramanga en los primeros lugares más seguros a nivel nacional. Dos agentes de tránsito atendieron con éxito el parto de una mujer dentro de un taxi en el municipio de Girón. Por su oportuna intervención, el bebé nació sin complicación. Intensos operativos de la policía en sitios donde reparan celulares permitió detectar numerosos equipos robados. Los personales fueron capturados. Y hoy miles de estudiantes regresan a clases y la policía acompaña a los alumnos con importantes mensajes. Los intensos operativos de la policía en el centro de Bucaramanga contra asaltantes que se movilizan en moto. En Bucaramanga, las autoridades realizan operativos de control a las rutas escolares. Una pareja dedicada a hurtar ropa en almacenes de Bucaramanga fue capturada por la policía. Los agentes recuperaron la mercancía. Luego de una cinematográfica persecución, la policía logró aprehender en el municipio de Girón a un menor de edad que, según las autoridades, acababa de participar en un caso de flete. Un grupo de atracadores fue capturado segundos después de asaltar a varios hombres que departían frente a su vivienda en Bucaramanga. Todo quedó registrado en un video de seguridad. Tres hombres que, según las autoridades, pertenecen a una banda de apartamenteros fueron capturados en Bucaramanga. En su poder fueron encontrados dos vehículos que contenían varias armas de fuego y herramientas que, de acuerdo con la policía, eran utilizadas para forzar las cerraduras e ingresar a los lugares donde cometían los robos. La policía inició operativos para dar con la captura del que sería el cuarto integrante de esa banda. Una loable campaña adelantó a la policía con niños de sectores vulnerables del área metropolitana de Bucaramanga. Mediante un evento deportivo, se buscó un mayor acercamiento de los uniformados con estas comunidades. La policía metropolitana de Bucaramanga le sigue apostando a reducir los índices de homicidios por medio de la campaña 100% tolerante. La estrategia busca que los ciudadanos tomen conciencia de que deben evitar las agresiones. Un estudiante de derecho de una reconocida institución educativa de Bucaramanga fue capturado por la policía sindicada de pertenecer a la banda de fleteros comprometida con el asesinato de un taxista en el barrio Colorado, al norte de la ciudad. El sujeto acudía a clases en las noches y en el día se dedicaba a hacer seguimiento a clientes del sistema financiero. Dos personas comprometidas en casos de extorsión fueron capturadas en las últimas horas por la policía metropolitana de Bucaramanga. En uno de ellos, un joven exigía dinero a una excompañera de estudios a cambio de no publicar unas fotografías en las redes sociales. Una banda encargada de distribuir droga fue desmantelada por la policía de Bucaramanga. Según las autoridades, los miembros operaban en discotecas y clubes nocturnos para incitar el consumo de alucinógenos en adolescentes. Bueno, estos son muchos resultados operativos que no lo está contando el general, ni lo estoy contando yo por lamberle al general, como decimos popularmente, por ser salamero, sino porque los medios lo registraron, la ciudadanía se dio cuenta y el compromiso del comandante de la policía metropolitana se ve reflejado en ese resultado general. Bueno, reitero, es el esfuerzo de todos los policías para poder dar estos resultados, especialmente los policías de cuadrante, los grupos de apoyo, la policía judicial, la inteligencia, el grupo de infancia y adolescencia, la policía comunitaria también que juega un papel importante en estos resultados, que pues finalmente es la satisfacción que tenemos todos de poder capturar delincuentes, recuperar elementos hurtados, incautar también muchos elementos como el contrabando, algunos otros elementos y armas que se utilizan para cometer delitos o para afectar la integridad de una persona, que nos satisface y que son también un insumo importante para reducir criminalidad. Porque también hemos tenido una reducción de criminalidad importante. El año pasado fue el 10% de toda la criminalidad que obtuvimos. Este año estamos haciendo el esfuerzo y este final de año estamos con todo para poder lograr mantener esos buenos resultados y sobre todo para poder que Pucaramanga, ciudad de Metropolitana, pueda tener la tasa, de las tasas más bajas en el país con relación al homicidio. Al homicidio, lo fleteo en general. También una reducción importantísima. Yo creo que en este momento tenemos una reducción del 40% de reducción. Sí, porque es que por esta época del año, en diciembre, no había comenzado diciembre cuando ya los ratas estaban más vivos y nosotros cada rato que mataron a alguien, que fleteron a alguien, que herido a alguien. Sí, aquí fue importante el año pasado una afectación, capturas, afectaciones a las estructuras. Hubo muchas capturas a esas organizaciones que se dedican al fleteo o al hurto de usuario de identidad financiera. Este año también las hemos afectado, pero todavía nos quedan algunas operaciones. ¿Pero se han capturado bandas importantes? Sí, bandas dedicadas a eso. Inclusive, de aquellos hechos de impacto donde se han presentado hurtos en grandes cantidades de dinero, hemos logrado capturar a la organización posteriormente. Y los que han hurtado bancos, a través del taquillazo, también logramos capturar a algunos de estos delincuentes, a los que hurtaron cerca de 200 millones de pesos este año. En la avenida González Valencia, con 48. Esos los capturamos también. Fuimos a Barranquilla a capturar. Sí, sí, sí me acuerdo de esa noticia general, pero de esos que usted me ha hablado de esas capturas, ¿hay libres algunos o no? No, eso todavía está guardado en medida intramural, sí. Qué bueno. ¿Y falta por ahí algunos por capturar? Todavía falta, todavía tenemos otros procesos operacionales en curso, en coordinación con la Fiscalía, que esperamos muy pronto dar unos resultados, muy pronto, y pronto es en estos días. ¿Y van a haber recompensas para los que digan, informen a la gente? Siempre hemos ofrecido recompensas para todas aquellas personas que nos den información que nos permita lograr la captura, la judicialización y captura de estos delincuentes. Y si la persona sabe que esa, si el ciudadano sabe que esa persona tiene orden de captura, también que nos llame y le pagamos información para lograr capturarlo. O que diga, vea, ¿este tipo está comprometido en este fleteo, en este atraco, en este hurto, en este taquillazo? Importantísimo, porque nos permite iniciar el proceso de judicialización. ¿Cuánto es la verdad? Eso depende, depende. ¿Cuál es la más alta ahorita así como para que motivara a la gente que denunció ahorita? Hay desde, realmente lo mínimo que a veces se le pagan son 500 mil pesos y van hasta 5, 6, 7, 10, 20 millones de pesos. Eso depende si es una organización que nos permita desarticular toda la organización, pues obviamente se pagan. Yo he visto, yo he sido testigo de cómo pagan ustedes millonarios de recompensas. Y me dicen, uy, ojalá yo pudiera haber hecho algo para ganar unos pesitos extra. Muy bien por la ciudadanía que está colaborando con nuestra Policía Nacional, que de verdad no es colaborar con la Policía, es colaborarnos con nosotros mismos. Por eso aquí, permanentemente, a través de este programa, les decimos denuncien a los ratas. Si a usted le da miedo denunciar a la Policía, páseme la información a mí, que aquí tenemos comunicación directa con el General y no se va a extraviar la comunicación ni se va a filtrar a nadie, para que usted tenga la seguridad de que se han producido resultados operativos. Pero ahí hemos colaborado con ciertas cositas también. Bastante, y le agradezco también su... No, a la gente que es la que me da la información. Pero usted también por pasármela a mí y poder iniciar esos procesos y para poder llegar allí a donde se están presentando los problemas. Porque de eso se trata, que haya una buena comunicación entre comunidad, policía, medios de comunicación, con todos los sectores que nos den la información para poder actuar. Bueno, las capturas contra los extorsionistas que desde las cárceles, los ladrones de motos que piden recompensa o piden, bueno, un premio pues por entregarle la moto a usted cuando se le han robado, son acciones importantes que también ha realizado la Policía Nacional bajo el mando de este señor, el General Nelson Ramírez. Una mujer que haría parte de una banda dedicada a la extorsión de profesores de Santander fue capturada por el gaula de la Policía de Bucaramanga. La inteligencia permitió descubrir que las llamadas para coordinar los delitos se hacían desde la cárcel de Palo Gordo de Girón. Un contundente golpe contra el hurto de automotores adelantó la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Ocho vehículos que habían sido robados en diferentes ciudades fueron recuperados en esta región del país. Un importante golpe al tráfico de estupefacientes propinó la Policía en el norte de Bucaramanga. 40 kilos de marihuana fueron hallados en una zona boscosa del barrio El Pinal, desde donde se distribuía el alucinógeno a las ollas que operan en este sector de la ciudad. Uno de los lugares catalogados por las autoridades como el más gran despendio de drogas en Bucaramanga fue demolido como parte de la orden presidencial en acabar con las casas de humo. En el transcurso del día, otras edificaciones del área metropolitana pasarán a la historia. Una contundente acción de la policía permitió la captura de dos delincuentes que movilizándose en una motocicleta se dedicaban al hurto en Girón. Las cámaras de seguridad captaron los momentos de la doble aprehensión. Otra vivienda que se había convertido en olla del microtráfico fue derribada por la policía de Bucaramanga. La comunidad del barrio Albania agradeció la intervención del lugar que se había convertido en un foco de inseguridad. Por un homicidio cometido en 1999, la Sijín de la Policía de Santander capturó a un hombre en el norte de Bucaramanga. El sujeto se encontraba huyendo de las autoridades y tiene en su contra una condena de 15 años de prisión. Los integrantes de una misma familia fueron capturados en el barrio Albania, sindicados de expender drogas en la comuna de Morro Rico. Los sujetos eran liderados por una mujer que se hacía pasar por amadrón. ¿Qué más le puedo decir después de todos estos resultados negativos? Y especialmente contra aquellos que le roban la moto a alguien, le piden un rescate por la moto, una extorsión. Y hombre, es una persona que hasta ahora está pagando la motico, pagando de cuotas de 120 mil, 150 mil y tener que sacar 2 millones. Sí, aquí en esto... Perdón, tranquilo, tranquilo. En esto... Somanecae cada rato el accidente, no me preocupes. En esto hemos iniciado unos procesos operacionales porque hemos encontrado que el hurto de motos que hay se incrementó este año. Obedece a esa nueva modalidad que anteriormente las de Guasaban, ¿no? Sí. Ahora lo que hacen es pedir... Rescate. Rescate, el famoso rescate y piden dinero para agropear la moto. Y ya vimos un resultado. En los últimos días capturamos a 3 delincuentes que se dedicaban a esta modalidad. Aquí los pasamos. Sí, señor. Y continuamos con otros procesos que tenemos ya identificados algunos delincuentes que se dedican a esa modalidad delictiva. ¿Cuánto faltan por capturar? Oh, varios. ¿Varios? Muchos, muchos. Y tenemos recompensa para que la gente denuncie. Mire, ¿quiénes son los ratas que se están robando las motos de los pobres trabajadores? Claro, aquí lo importante es que aquella persona que sea afectada, que sea víctima, que le hurta en su moto y empiece a recibir llamadas, denuncie. No le dé miedo. Es que a la gente le da miedo en general. No denuncie. Claro, que denuncie que nosotros protegemos toda esa información, la reserva de la persona que nos está dando la información y eso nos permite iniciar el proceso operacional y nos permite lograr la judicialización de estos delincuentes que finalmente se están afectando el patrimonio de muchos santandereanos, de muchos bumangueses. Y pues no podemos permitir que esos bandidos, esos delincuentes se salgan con la suya. Y aquí es ese esfuerzo y esa participación que tiene el ciudadano cuando es víctima y así no sea víctima. Si sabe que esa persona se dedica a eso, que lo denuncie, que nosotros le pagamos la información. Es cierto. Por eso, mire lo que le vamos a mostrar ahora. Las capturas de ladrones de motos, también las capturas de gente que vende combustible y de personas que tienen algunos otros pecados como es la de transportar droga en los vehículos. Pero se lo vamos a mostrar después de la pausa. Ya regresamos. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña, Parque Turbay. Carbón y leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, carbón y leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Seguimos con el general Nelson Ramírez, nuestro invitado a Impacto, defensor de la familia del transporte. Veamos otros resultados que ha tenido el general en contra de delincuentes que venden combustible de contrabando, que transportan droga en camiones, que hacen barrabasadas también con el cuento de fleteo y hurto de vehículos. En Bucaramanga, las autoridades lograron la captura de un hombre que minutos antes se había robado una motocicleta en el sur de la ciudad. Se decomisa marihuana en el aeropuerto de Palo Negro, en Bucaramanga. El envío tenía como destino la isla de San Andrés. Las autoridades capturaron a tres mujeres dedicadas al hurto de residencias en Bucaramanga y su área metropolitana. En operativos en Girón y Bucaramanga fueron capturados cuatro hombres acusados de robar motocicletas y luego presionar el pago de dinero para la devolución. Las autoridades allanaron diez viviendas de Bucaramanga que eran utilizadas para vender y distribuir gasolina de contrabando. La policía reveló que el combustible almacenado representaba alto riesgo para los habitantes. La policía frustró el suicidio de un joven de 23 años que amenazaba con lanzarse desde un puente. Una banda de apartamenteros que operaba en el barrio Provenza fue capturada en el momento en que atacaba una residencia. La policía descubrió el modo de operar de los sujetos y pudo sorprenderlos en flagrancia luego de varios días de seguimiento continuo. Una banda delincuencial que se dedicaba al robo en fincas del municipio de Lebrija fue desarticulada por las autoridades luego de un proceso investigativo adelantado con base en las denuncias interpuestas por algunos de los afectados. Una mujer que utilizaba variadas estrategias para cobrar extorsiones fue capturada por la policía en Antioquia. Las víctimas eran contactadas por una red que operaba desde la cárcel modelo de Bucaramanga. Después de un trabajo investigativo de más de dos meses, la policía logró la captura de nueve personas integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Hernández. Este grupo estaba dedicado a la comercialización de estupefacientes en bares, discotecas y sitios de diversión de Bucaramanga y el área metropolitana. Dos hombres dedicados al hurto de dinero a la salida de las entidades financieras de pie de cuesta fueron capturados por la policía. Las autoridades venían siguiendo los movimientos de estos sujetos desde hace varias semanas. Un nuevo golpe propinó la policía a las redes del tráfico de alucinógenos al incautar 34 kilos de marihuana tipo creepy en un camión que transitaba por una vía del municipio de Florida Blanca. Dos personas fueron capturadas en el operativo. Una banda dedicada al hurto de celulares fue desarticulada en Bucaramanga. En el operativo se logró la recuperación de más de 75 teléfonos móviles que habían sido reportados como robados y que serían comercializados en diferentes sectores de la ciudad. Autoridades reportaron la incautación de dos cajas de alucinógenos que eran transportados en un camión. El hecho se presentó en Florida Blanca, Santander. Cuatro mujeres son señaladas por las autoridades de ser las mayores expendedoras de drogas en el sector norte occidental de Bucaramanga. En un allanamiento la policía logró desmantelar la banda que elinquía desde el asentamiento 12 de octubre. Bueno, general, le dieron duro de todas maneras a diferentes modalidades del delito, especialmente hurto de motos y microtráfico. Le siguió dando duro. Sí, y se dieron importantes golpes contra estas organizaciones, pero también en los últimos días le dimos golpes a los que se dedican al hurto de celulares. Por primera vez en Bucaramanga se aplicó la medida de extensión de dominio en el centro comercial Bucacentro a cuatro locales por encontrarse dentro de ese lugar celulares hurtados. Entonces, son locales que ya quedan a órdenes de las autoridades y pues esto deja un mensaje a aquellos establecimientos, a aquellos dueños de establecimientos que compran elementos hurtados, porque finalmente van a terminar en eso. Hay procesos operacionales articulados con la fiscalía que se vienen adelantando contra estas organizaciones. Ese es el plan choque que se lanzó en días anteriores contra los hurtos celulares para afectar toda esa cadena criminal que inicia desde el momento en que se hurta el celular, el que lo recepciona, lo vende en el establecimiento, le cambia y a veces inclusive son grandes cantidades de celulares que son sacados al exterior. Se sacan hacia el exterior y esto es una cadena criminal que deja altos viviendos a estas organizaciones criminales. Bueno, el general Nelson Ramírez, comandante de la policía metropolitana, también ha logrado otros importantes positivos en contra del delito, pero también ha logrado el apoyo del gobernador del departamento, del alcalde de Bucaramanga, que le ha suministrado vehículos, equipos de comunicación e infraestructura para que haya una mejor operatividad de la policía. Se dispararon las capturas de personas por hurtos de celulares. En lo corrido en 2015 ya son 118 los judicializados por este delito. En el último caso fueron aprendidas dos mujeres. La policía propinó contundentes golpes a bandas de narcotraficantes en el área metropolitana de Bucaramanga con la captura de alias Pichi, cabecilla de una organización criminal, y la desarticulación de una estructura conformada por cinco individuos. Una organización dedicada al tráfico de estupefacientes fue desmantelada en el barrio Nueva Colombia de Pidecuesta. La policía consideró este operativo como uno de los más rudos golpes forbinados a la delincuencia en este municipio. 14 personas que conformaban una banda dedicada a la comercialización de gasolina de contrabando fueron capturadas por la policía en Bucaramanga. Los sujetos operaban desde el norte de la ciudad. Bueno, esto es más o menos mucho, algo, un pequeño resumen, pero nos faltó mucho más general. Esperamos tener una próxima oportunidad, tenerlo aquí nuevamente para que nos hable de más, pero esperamos que no se nos vaya pronto. ¿Cuándo se va? Bueno, estamos esperando que el programa... ¿Pero ya le he logrado reemplazo? Ya tengo reemplazo, es claro. ¿Y usted se va para Cali? Voy para Cali, con un gran compromiso también para trabajar por la ciudad de Cali y su área metropolitana también, que pues también tiene algunas afectaciones en el tema de criminalidad. Con el general Nelson Ramírez han logrado también los motociclistas, los clubes de moto, los clubes de carro, los clubes de tractomuleros, los taxistas, los grupos de taxistas que están en la abedrida Ciudadana Poder Botero. Dejar la piedra, la semillita sembrada ya de lo que es el frente de seguridad, que antes nos llamaba frente de seguridad, ahora se llama red de apoyo, ¿no? La red de apoyo, sí. Y general, le agradecemos mucho por eso, porque de verdad encontramos un apoyo muy grande en usted y quiera Dios que le deje instrucciones precisas al próximo comandante para que siga trabajando con nosotros, porque nosotros queremos colaborar los clubes de moto de carro, porque estamos todos los días en la calle y podemos ver delitos. Sí, la red de apoyo es un instrumento bien importante que tiene el sector de comerciantes, los taxistas, los motociclistas, los finqueros, los banqueros, los dueños de establecimientos de droguerías para conformar esas redes de apoyo que finalmente también tienen un objetivo que es cerrar esos espacios a los criminales. Se les cierra espacio porque hay una comunicación permanente. Y una respuesta oportuna sobre todo de la policía. La respuesta en tiempo real, que es de los buenos resultados que permite y que le da esta red de apoyo para capturar delincuentes y para prevenir y reducir todos esos índices de criminalidad que se presentan en algunos sectores. Por eso invitamos al general. Aquí, como le comentaba hasta el micrófono, el general Nelson Ramírez, lamentablemente yo aquí no había, o afortunadamente, no sé cómo decirlo, no habíamos invitado nunca a ningún comandante de policía en 10 años que lleva este programa, porque ese no era nuestro estilo. Inclusive teníamos muchas dificultades, general. No, muchas no, tuvimos dificultades con dos generales, que digo que eran sinvergüenzas, que conectaban el delito y conectaban los actos de corrupción de algunos policías. Y porque yo me atrevía a denunciarles y a decirles, entonces no les gustaba que le dijeran las cosas, afortunadamente con usted, es un señor, es un caballero, nunca hemos tenido un incontrolazo. No, no, general, que yo sepa. No, no, señor. O ha tenido quejas contra mí, me han dicho algo de mí. Por ahí mismo ha ido que sí lo que va a existir. No, pues, yo lo que puedo decir de José es que le agradezco su confianza, su apoyo, su colaboración para poder trabajar en pro de la seguridad de los santanerianos, de los bumangueses, de todos los residentes en esa área metropolitana, y su preocupación que le asiste siempre para que hayan mejores condiciones para la ciudad. Así será, general, muy amable por estar con nosotros. Bueno, a usted muchas gracias nuevamente. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en Bucaramanga. Primero que todo, que la bendición del Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, le den mucha sabiduría para que tome decisiones oportunas, para que todo lo que haga sea en beneficio de la comunidad, en beneficio de la gente, y que el Señor, usted que es un hombre creyente, un hombre de Dios, lo siga trayendo por altos cargos y más aún más grandes, inclusive después de retirado de la policía. General, muchas gracias. A mí me importan esas bendiciones y pues que Dios quiera que sigamos por este sendero y dándole esos importantes resultados y haciendo buena gestión a todos los colombianos. Aquí, hoy aquí en Bucaramanga, mañana en Cali y después en cualquier otra ciudad, pero siempre trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo compromiso, con la misma pasión, porque eso es lo que tenemos que trabajar todos en pro este hermoso país. General, muchas gracias. A usted, José. Dios les bendiga a ustedes por haber estado con nosotros. Salud, motero. Feliz noche. Aquí, José, muchas gracias. Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra emisión central de TVC Noticias. Hoy, miércoles 9 de diciembre de 2015. La semana pasada, el contrato plan a través de la Secretaría de Planación llevó a cabo una reunión en la cual se busca planear las gestiones que se llevarán a cabo a partir del próximo 2016. Bueno, el día viernes tuvimos una reunión de... ... ...